Con armas de fuego, con lujo de violencia, dos sujetos llegaron e irrumpieron en un restaurante de comida rápida en Apodaca, en donde se llevaron un botín de 19 mil pesos. Dos hombres que portaban armas de fuego ingresaron a un restaurante de comida rápida en la carretera Miguel Alemán en Apodaca la mañana del miércoles para despojar a los empleados de casi 18 mil pesos de la caja registradora. Este hecho, ocurrido a unos metros del boulevard aeropuerto, provocó la movilización de autoridades policiacas, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y servicios periciales que se entrevistaron con los testigos. De acuerdo a los primeros informes, los dos delincuentes ingresaron por la puerta de empleados donde amenazaron a los trabajadores y a dos clientes que esperaban la apertura del negocio. Una vez sometidos, empleados y clientes fueron encerrados en el cuarto frío de la cocina, para después los delincuentes dirigirse al área de cajas, donde se apoderaron del dinero y de artículos de los que no se dieron más detalles. Las autoridades ministeriales, como evidencias del caso, tomaron el video captado por el circuito cerrado para dar con el paradero de los delincuentes que lograron escapar. Los empleados y clientes que fueron encerrados en el cuarto frío y que fueron liberados resultaron ilesos durante el asalto. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.